En otro tema, dos familias se resultaron damnificadas tras el incendio que consumió la casa donde vivían, en las calles García, Goyena y Gallegos Lara, al sur de Guayaquil. Reducido a escombros, quedó todo en esta vivienda en la que habitaban dos familias. El fuego inició cerca de las 10 de la mañana en uno de los departamentos en el que no había nadie. Tal vez se ha dejado prendido algo la señora y se ha prendido con todo eso. ¿Su vecina? Sí. Y ahí ya dejaba, esto como es casa de mixta, se ha prendido todo. Los pocos electrodomésticos y enseres que con esfuerzo habían adquirido quedaron destruidos. Ahora tendrán que buscar dónde pasar la noche, pues prácticamente se quedaron en la calle. Lo quedamos con esta ropa nomás, como bebé, nada más. El incendio ocurrió en el sector de García, Goyena y Gallegos Lara, donde los vecinos infructuosamente trataron de apagar las llamas, que lo consumieron todo. Por ello apelan a la solidaridad. Le pedimos cordialmente al municipio, a las personas encargadas de estas tragedias a veces, entonces necesitamos una ayuda aquí que le brinden aquí a los vecinos. La gente como en corazón que me ayude, que sea con algo. En los dos departamentos vivían 10 personas, entre ellas tres menores de edad. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.